Bendito Dios, aleluya, alabado su nombre Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Y en la casa de mi padre, y en la casa de mi padre Muchas moradas están Y en la casa de mi padre, y en la casa de mi padre Muchas moradas están Y yo me voy a preparar, y yo me voy a preparar Y para ir conmigo Jesús Y yo me voy a preparar, y yo me voy a preparar Y para ir conmigo Y si, y si, y si Y no importa lucha, no importa fuerza Si vamos de redar, y en la orden del Señor Y no importa lucha, no importa prueba, si estamos a de la, si es la hoja del Señor. Y si es que es poder de Dios, y si es que es poder de Dios, y si es que es poder de Dios, y si es que es poder de Dios. Aleluya bendito Dios. Aleluya bendito Dios. Aleluya bendito Dios. esa promesa hermanos, y aquí está el Señor en este lugar, aleluya, aunque no le miramos, pero le podemos sentir en nuestros corazones, aleluya, no le podemos tocar, pero Él es un Dios vivo, aleluya, Él es un Dios que se levantó de entre los muertos al tercer día, y Él vive por los siglos de los siglos, y los ángeles le dijeron a las mujeres, porque buscan al que vive, ha resucitado, ha resucitado, aleluya, ese es el gran privilegio de la iglesia hermanos, y adoramos a un Cristo vivo, aleluya, aquel que está sentado en el trono de Dios, al que vive por los siglos de los siglos, a Él sea toda gloria en esta tarde, aleluya, es una bendición adorar al Señor, y a la vez un privilegio, porque muchos hermanos quieren pero no pueden, esto es hermanos, son privilegios, el llamado ser hijo de Dios, aleluya, la Biblia dice que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron, más a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aleluya, que privilegio estará grande, aleluya, alabado sea el Señor, damos la bienvenida a un amigo que está con nosotros en esta tarde, a María Gutiérrez, María Gutiérrez, bienvenida, gloria al Señor, en esta tarde, alabado sea el Señor, tenemos a la hermana también que nos visita, Joana Hernández, gloria al Señor, es un privilegio hermanos, adorar a nuestro Dios, y poder sentir la gloria del Señor, Dios bendiga al pastor, hermanos que nos visitan, la iglesia, mi hermano Oscar, hermanos que está aquí con nosotros en esta tarde, Sandoval, Dios le bendiga a mi hermano, la iglesia que lo acompaña, antes de poder ceder el tiempo a la palabra de Dios, yo quiero también darle un tiempo a mi hermano, que nos salude en esta tarde, y presente a la iglesia que lo acompaña, gloria al Señor, gloria a Cristo, amén, gloria a Dios, amén, ¿quién vive iglesia? Cristo, y a su nombre, gloria, a su pueblo, alabado sea el Señor, la razón que decía mi hermano, alabado sea el Señor, venían aquellas mujeres cuando regresaron del sepulcro, donde vieron aquel ángel que le dicen, ¿por qué buscáis al que vive? Él ya no está aquí, él ha resucitado, si van aquellas mujeres y llevan el mensaje a los discípulos, pero Juan, ¿sabes qué? Jesús ha resucitado, ¿cómo lo saben? A nosotros nos apareció uno que nos dijo, la tumba está vacía, alabado sea el Señor, y él ha resucitado, el amado Dios, para siempre, allá estaban aquellos discípulos, en un cuarto, y ellos hermanos, estaban todos tristes, todos agobiados, pero en el momento, amado hermanos, que ellos habían averiguado si es cierto que estaba vacía la tumba, y se habían ido a encerrar en el cuarto, Jesús en un momento llega, guayando a los tristes, y le dice, paz a vosotros, paz a vosotros, esa es la paz de la iglesia, esa es la paz que nosotros querimos cada día, amado sea el Señor, nos estamos gozando verdaderamente grande, amado hermano, no está en la multitud, está en el corazón, que usted traiga a su puesto, para adorar al Rey de Reyes, y Señor de Señores, nunca se olvide, amado hermano, el sacrificio que hizo Jesús en la Cruz del Calvario, viéndonos a nosotros sin esperanza, viéndonos a nosotros que no hallamos, no teníamos solución, apareció el Hijo de Dios, alabado sea el Señor, despojándose de su corona, de su majestad, de su traje, y dejándolos allá arriba, y viniendo a rescatarlos, a cada uno de nosotros, no viendo, amado hermano, si estaba bolo aquel, no estaba viendo, amado hermano, si aquel estaba enmarihuanado, no estaba viendo, si la prostituta andaba vendiendo su cuerpo, él no estaba viendo, si ya nadie, él todo vino, amado hermano, a cancelar en la Cruz del Calvario, por todos nosotros, alabado sea el Señor, por eso nos gozamos en este lugar, Dios lo ha estado usando desde el principio, y estamos viendo también que ustedes todos lo han estado usando, es porque el mismo Dios, hermano, adoramos todos, no tenemos un muñeco pegado en una pared, alabado Dios, y nadie anda un escapulario pegado en el pecho, nosotros no necesitamos eso para que el mundo lo vea, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros lo andamos adentro, alabado sea el Señor, nadie lo puede ver, pero sí, puede sentir el poder de lo alto reflejado en la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor, sin perder más tiempo, hermano, verdad, yo bendiga a mi hermano Pastor Rejamín por esta invitación, anoche estuvimos en vigilia en aquel lugar, pensaba por momentos que quizás solo el ministerio íbamos a estar acá, porque después de una vigilia, hermano, todos quedan como satisfechos, verdad, pero hay unos que queremos seguir llenando esa vasija, y me acompaña un pequeño grupo, así que yo le voy a poder pedir a la iglesia de Ciudad de Sion de Maryland, que se ponga de pie con mi compañero, alabado sea el Señor, aleluya, yo bendiga a mis hermanos, que nos esperen, alabado sea el Señor, yo sé que mi Pastor Sergio estuvo gozando aquí con ustedes el día de anoche, amén, ahora estamos nosotros, aleluya, así que mi hermano Pastor Benjamín, con nosotros, yo bendiga a mi hermano Vicente, con la palabra del Señor, gloria a Dios.